Códigos DTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en Códigos DTC.com, tu librería de códigos OBD2. Códigos DTC.com Códigos DTC.com Códigos DTC.com Códigos DTC.com Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com Códigos DTC.com